Yo no pongo las manos al fuego ni por mí. ¿No confía en el presidente? Esa era mi pregunta en todo caso. Si no me... Por supuesto, por supuesto. Es parte, mira, yo... ¿Pone las manos al fuego por el presidente? Mira, yo quisiera, yo, por ejemplo, quisiera mencionarte lo que se ha hecho el día de ayer, cosas que son importantes, pero que... Sí, ministro, le estaba preguntando si pone las manos al fuego por el presidente de la República. Lo que te quiero decir es una cosa, fíjate, fíjate, fíjate... No me quiere contestar, la misma escuela del presidente tiene... Mira, quiero que me permitas una cosa, mira, ayer hemos estado en la frontera, en el CENEPA, en la frontera con Ecuador, pero como está tan lejos, no importa, pues estamos en Lima, no importa lo que pasa en la Correa del Cóndor. Como son, de repente, ciudadanos en segunda, no nos importa. Yo quiero que tú me permitas contarte esto, ¿por qué? Pero primero me contestas si es que pone las manos al fuego por el presidente de la República, Mira, yo no pongo las manos al fuego ni por mí, o sea, probablemente por Dios, ni por mi sombra, ¿ok? Entonces tampoco por el presidente. Pero yo... Yo no pongo las manos al fuego ni por mi, o sea, probablemente 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 por mi, o sea. Gracias.